Bueno, hay datos, hay campos o tablas que tienen muchos campos. Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos, ¿qué datos tenemos? DNI, nombre, apellido, dirección, código postal, para ir a apagar el monitor, por favor. ¿Población? ¿La matrícula? La matrícula, la fecha de nacimiento, los estudios. ¿Cursos? Y imaginar aquí que tienen que tener más datos, ¿qué más datos tendrían que tener aquí? ¿Teléfono? Teléfono, nombre del padre, nombre de la madre, apellido, teléfono del padre, teléfono de la madre, dirección del padre, dirección de la madre, yo qué sé. E-mail del padre, e-mail de la madre, 200.000 datos. Todo eso lo que abre una ventana. ¿Qué hace? Otra página o organizarlo con este control que hay aquí que vamos a usar, ¿vale? Este control se llama, ahora lo voy a hacer otra vez, se llama, ¿cómo se llama? Control de pestañas. Y el control de pestañas tiene pestañas, ¿vale? Entonces en cada pestaña puede organizar los datos, por ejemplo, donde pone página 37, ¿cómo cambio dónde pone página 37? No me deja. La doble click no me deja. ¿Dónde se cambia esto? Voy a ver aquí en hoja de propiedades, aquí está, página 37. Nombre. La página 37 le voy a poner personales. ¿Vale? La página 38 le voy a poner dirección, datos de dirección, y le voy a agregar otra página. ¿Cómo se agrega? Insertar página. Y le voy a llamar a esta datos académicos. Y ahora, a ver si sale esto, ¿vale? Muy bien personal. Voy a coger DNI y lo voy a arrastrar aquí dentro. Pasando 3 kilos de mí. Vale. Voy a darle al botón derecho, voy a darle a cortar. Voy a meterme aquí dentro y voy a pegar. Ahora sí. ¿Vale? Ahora voy a poner, por ejemplo, la población. Que vaya en dirección. Le doy dirección, le doy población, le digo cortar. Me voy dentro de dirección, le doy a cortar. ¿Qué datos académicos? Matrícula. Botón derecho, cortar. Estoy metiendo cada control en su sitio. ¿Qué coincido con esto? Que esté organizadito, que antes estaba... Es que estaba todo ahí, que no había manera, ¿eh? A 20 horas, ¿no? Pues ahora voy a hacer los pasos poco a poco y grabar otro vídeo más y ya.